Bueno, desde el Partido Verde vemos con gran simpatía este proyecto de minuta de decreto y especialmente porque si bien hemos notado que se han estado incrementando cada vez con mayor frecuencia los desastres naturales y vemos también que el gobierno federal ha cumplido a cabalidad con la parte que tiene que corresponder a los estados en todos estos casos, sí ha habido desde los estados ciertas dificultades para aplicar de forma correcta y de manera pronta estos recursos. Es por eso principalmente que celebramos el que esta reforma venga a agilizar los procedimientos que a nivel de estado puedan ayudar a que estos recursos federales lleguen con la mayor prontitud y sean aprovechados de la forma más correcta. Es indudable que en la última década, como comentaba, en nuestro país se ha sufrido una serie de desastres que han puesto en riesgo a millones de personas, que han sido afectadas tanto en su salud como en su patrimonio. Recordemos al huracán Emely, que en el año 2005 provocó grandes afectaciones en la zona de Cancún, en la Ribera Maya, Cozumel y fueron daños superiores a los 300 millones de dólares. En el año 2007, Tabasco vivió una serie de terribles inundaciones, las que quedaron señaladas como uno de los peores desastres naturales en la historia de nuestro país. Estos daños fueron superiores a los 700 millones de dólares. El año pasado, en el estado de Guerrero, se sufrieron los embates de los huracanes Ingrid y Manuel. Aquí hubo afectaciones a 171 municipios, dejando un saldo de 123 muertos, 33 heridos, 68 desaparecidos, 59 mil evacuados. En fin, fueron más de 218 mil personas las afectadas en esta ciudad. Hay que recordar que como respuesta a las constantes catástrofes ambientales, fue que en el año de 1996 se estableció este Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fonden, el cual se crea como un programa de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública, vivienda y ciertos elementos del medio ambiente, tales como las selvas, las áreas naturales protegidas y ríos y lagunas. Sin embargo, con el paso de los años y derivado de las graves y crecientes afectaciones que hemos hecho mención y que han dejado a su paso los diversos fenómenos naturales, ha sido y resulta necesario redefinir las prioridades del Fonden. ¿Para qué? Para ampliar su objetivo y lograr que se cubran estos efectos de los desastres, que no son previsibles y cuya magnitud, como hemos mencionado, superan las capacidades estatales y federales, superan las capacidades de las dependencias estatales. En atención a ello, es que consideramos positivo el contenido del dictamen que estamos hoy discutiendo, el cual refuerza la importancia de establecer los parámetros claros para la correcta aplicación de este fondo. También coincidimos en la necesidad de garantizar el uso adecuado de los recursos del Fonden y de que exista una mejor y pronta ejecución de estos procedimientos para el exceso y ejercicio de los mismos y estos sean aplicados de manera correcta en los estados. Es por esto que las diputadas y los diputados del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la minuta, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, ya que creemos que esto representa un avance muy importante en la protección de todos los mexicanos ante los desastres naturales. Es cuanto, diputado presidente, y por su atención, compañeros, muchas gracias.